La próxima jornada, atención, el viernes, Comerciantes Unidos ante Sport Buencaio a las 3.30. La Universidad San Martín, el viernes también, se mide con el Sport en Cristal a las 8 de la noche. Ojalá que para esa hora a las 3.30, Perú ya esté ganando 2-0 en Copa de X. Ojalá. Alianza Atlético, el sábado a las 12.30, se enfrenta a Universitario. Y el mismo sábado a las 3 de la tarde, Deportivo Municipal recibe a Melgar. El sábado a las 8 de la noche, Vallejo frente a UTC. El domingo a las 11.15 de la mañana, Unión Comercio con Ayacucho Fútbol Club. El domingo también a las 1.30, esperamos que para esa hora Perú ya le haya ganado a México en Copa Davis. Garcilaso frente a Defensor Lavocada. Así es, y el mismo domingo a las 4 de la tarde, Alianza Lima se mide con Juan Autrich.